En el micro a Rosángela para escucharla, ahí estamos. Luciana, yo creo que al decir que Rafael lo es todo en el equipo, estás quitando mérito del esfuerzo que está haciendo cada uno en el equipo. Si hemos estado perdiendo, bueno, creo que es un tema que tenemos que ensayar, tenemos que comprometernos más con la camiseta, estar unidos, pero Rafael, yo siento que no lo es todo. Todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que estar de acuerdo, todos tenemos que estar decididos a ganar. Porque Rafael se fue y no le importó nada, se fue a trabajar a otro lugar. Rosángela, no que no le importó nada y creo que todos estamos claros en esto, tenemos claro también tu amor por Austin, porque siempre es el bonito, el bonito que vuelva Austin. Es un muy buen competidor, o sea, eso nadie se lo va a quitar.